...de la primera semana del reencuentro del cine ruso en el país. Dice que para ellos es un honor que la Argentina haya tomado la estafeta de esta muestra, como varios lugares del mundo, y que hace muchísimo tiempo la Argentina no ha tenido una muestra semejante y que está bueno que nosotros comencemos este nuevo ciclo con el reencuentro del cine ruso y que además, él estuvo en Argentina una vez, fue jurado de uno de los festivales de Mar del Plata hacía muchísimo tiempo y que para Rusia es muy importante que el espectador argentino pueda volver a ver las películas rusas. Mi nombre es Rodrigo Álvarez de MSN. Mi pregunta es una pregunta un poco más general acerca del cine y en su calidad de presidente de Mosfilm. Mi pregunta es, ¿con qué dificultades se encuentran los cineastas jóvenes para hacer cine en Rusia hoy en día? ¿Cuál es el apoyo que le da el Estado a los jóvenes cineastas y cuál es el aporte que hace Mosfilm para apoyar a los cineastas jóvenes en su país? Yo les voy a explicar el estatus de Mosfilm hoy. Mosfilm es una institución estatal. Sin embargo, Mosfilm no recibe ningún subsidio del Estado para sostenerse. Se autosostiene. O sea que es una institución comercial. Nosotros hacemos muchos eventos y muchos eventos privados. Uno de ellos es este, por ejemplo, las acciones que hacemos en varias capitales del mundo con el Festival del Cine Ruso, como en Argentina va a pasar ahora en septiembre. Eso lo hacemos con nuestros propios dineros. Nuestro trabajo básicamente se refiere a la producción, nosotros no producimos, pero alquilamos los estudios al cine y a la televisión. Y más que nada hoy día a la televisión, a lo que produce la televisión. Volviendo a la pregunta que hizo el periodista, los cineastas jóvenes, los directores jóvenes, básicamente reciben subsidios del Estado para hacer sus películas. O sea, el Estado financia mayormente las películas de los directores jóvenes. Mosfilm, a su vez, ayuda a los directores jóvenes que se reciben de la Escuela Nacional de Cine, permitiéndoles hacer sus trabajos de tesis, que son mediometrajes y largometrajes, en Mosfilm, o sea, les damos las especies en ese sentido. Y algunas películas, primeras películas, las apoyamos también con eso, dándoles estudios y los equipos. Es más o menos así. Claudio Mingetti, de la agencia Telem. ¿Existe memoria de la repercusión que el cine ruso tuvo en la Argentina durante muchos años, incluso en periodos donde básicamente era difícil darlo por cuestiones de censura? Dice, yo no sé todos si lo saben, pero yo sí sé, yo sé la historia de lo que pasó en el cine, digamos, en la Argentina con nuestro cine. Ellos entienden que hay como un abismo entre lo que pasaba antes cuando se exportaba cine a países de Latinoamérica y lo que pasa hoy, y que ellos entienden eso. Por eso Mosfilm empezó con esta acción en todo el mundo, especialmente en varios países de Latinoamérica, porque saben lo que pasaba y saben que el público quería mucho el cine, y por eso nosotros queremos restablecer el reencuentro del espectador con ese cine que fue importante para el mundo, digamos. Es que eso no es el primer evento de Mosfilm en este tipo de festivales en América Latina. ¿En cuáles países también tuvo lugar este evento? Y si hay planes de Mosfilm, también, no sé, patrocinar, apoyar, que en Moscú también tenga lugar un evento semejante para el cine argentino. Dice que fue raro y fue casual, porque ellos hicieron esta propuesta a varios países de Latinoamérica, a varios países del mundo, y la respuesta fue automática de la mayoría de los países de Latinoamérica, en realidad. O sea, fue el público que más quiso tener esa muestra en su país. Es impresionante porque no solo fueron, de acuerdo a cada país, no solo se pasaron en las capitales, sino en algunas ciudades grandes de México, Venezuela, Cuba y ahora Ecuador, y ahora lo van a hacer también posiblemente en Dominicana. Y bueno, obviamente nosotros en septiembre. Para nosotros fue una acción muy importante porque después de haber pasado la semana, algunos países nos pidieron quedarse con las copias, y durante un mes y medio la gente iba al cine sin detenerse y a ver esas películas, que nos pareció extraño, pero bueno, fue esa la respuesta. Para ellos sería muy importante, para el público ruso, ver un ciclo de cine argentino en varias ciudades de Rusia, porque de alguna forma, para volver a restablecer una relación que habíamos tenido, pero esa iniciativa de alguna forma la tienen que mostrar los estudios, un estudio de Argentina o los cinematografistas o directores, productores de Argentina para venir allá, nosotros los recibiremos, pero tenemos que ver en qué situación. Pero para nosotros sería un honor porque nosotros también recordamos mucho algunas semanas de cine argentino de hace 20 años atrás. Bueno, buenos días o buenas tardes Karen, Julio Ludueña, director argentino cinematográfico de aquí de DAC. Estamos trabajando ya en poder armar esta semana del cine argentino en Moscú, y quería preguntarle qué posibilidades ve usted en un futuro inmediato de establecer un intercambio de distribución entre Rusia y Argentina, de modo que nosotros podamos ver el nuevo, el actual cine ruso, y ustedes puedan ver el nuevo, el actual cine argentino. Y la pregunta se completa con otra, si usted piensa que para que pueda producirse ese intercambio sin otros intermediarios comerciales que nosotros mismos, sería necesario quizás disponer, tanto en Rusia como en Argentina, de un lugar propio de exhibición, donde se produjeron ese intercambio, es decir, donde se exhiban esas películas. La gran primera presencia del cine ruso en Buenos Aires se dio a través de que había un cine dedicado absolutamente a la difusión de aquel material ruso. Yo creo que aquí también necesito un intercambio del Ministerio de Cultura, de la Federación 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 de la Federación, y algún organismo que probablemente hay un tipo de analógico en la Argentina, que en el nivel de la Federación de la Federación, puede hacer estas acciones constantes, y lo más importante es que se convierte a todos... Dice que en este momento ellos están totalmente de acuerdo, que sería bueno, pero lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer un acuerdo a nivel ministerial, o sea, los dos países tienen que tener el análogo del Ministerio de Cultura de Rusia, entonces al firmarse un acuerdo como ese, nosotros tenemos bastante peso en la cinematografía, somos una parte de la cinematografía rusa, pero tenemos mucho peso como para poder apoyarlos en esa acción. Dice que esta muestra de los 90 años es importante porque es el primer paso, si nosotros hicimos el primer paso, creo que nuestros estados van a seguir con esto, y sería bueno intercambiar ya con el cine a nivel, y hacer acuerdos a nivel ya más actual, es verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos dando el primer paso y me parece que lo estamos dando bien. Él dice, lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar por algo, estamos empezando por algo, si no hacemos nada, no va a pasar nada, estamos haciendo algo y seguramente va a pasar, nosotros tenemos que empezar por algo, y lo estamos haciendo. Bueno, que este primer encuentro entre Mosfilm y DAC sea en el reencuentro con el cine ruso y del cine ruso con el cine argentino. Sí, Julio, seguramente, yo estoy seguro que eso va a suceder así. ¿Cuáles fueron las tres películas de Mosfilm más exitosas a nivel local dentro de Rusia y fuera de Rusia en los últimos tiempos? Seguramente uno es Alexander Nevsky de Einstein. ¿Usted tiene en cuenta las películas rusas? Dice que es muy difícil para él contestar esa pregunta porque los últimos 20 años fueron de destrucción de lo que fue el cine soviético. Entonces, estos últimos 10 años ellos están tratando de construir lo que estaba destruido, y por eso les es difícil a él responder a esa pregunta. Yo puedo decir seguramente que nuestro nivel de hoy día no ha llegado al nivel que tenía el cine soviético, todavía no ha llegado a ese nivel. Por eso usted cuando me pregunta, a mí enseguida me vienen a la mente solamente las películas soviéticas. Igualmente yo pienso que si ustedes vieron películas en los últimos 20 años o 10, seguramente hay películas que puedan representarnos muy bien en el exterior. ¿Qué vio últimamente de cine argentino y qué es lo que más le gustó o le llamó la atención, si es que vio algo llamativo? Para mí fue muy difícil porque no tenemos contacto con el cine argentino desde hace muchos años. Dice, yo me olvide de cuándo tuvimos la última semana de cine argentino. La tenían, pero no la tienen hace mucho. Muy penoso, pero es así. ¿Alguna predilección estadística que se pueda señalar actualmente como preferencia del público ruso por el tipo de películas que van a ver en cuanto a géneros o en cuanto a alguna temática en particular? Lo que más le gusta al público ruso son las novelas. Yo sé que a los seriales o novelas argentinas el público ruso les encanta y las ama. Dice que él no tiene tiempo para ver las novelas, pero que su madre le cuenta y que él ya siempre le dice por qué los actores argentinos son tan lindos, las actrices siempre son tan lindas, a mí me encantan. Dice que obviamente es difícil decir qué es lo que le gusta hoy día al público, pero obviamente a la juventud le gustan las películas de aventura y obviamente que tengan gráfica computarizada. Hay una gran cantidad de gente que les gusta el cine alternativo, el público ruso está acostumbrado a eso, pero que ahora en los últimos tiempos es muy difícil porque nuestro mercado es totalmente comercial y no tenemos acceso. A nuestro público le gustan mucho las películas de otros países. Entonces nosotros sabemos que las semanas de cine de otros países tienen mucho éxito, porque tienen mucho público, pero no tenemos el mercado que las traiga para verlas en general. Él dice que obviamente él piensa que si nosotros pudiésemos hacer la semana del cine argentino en Rusia, en Moscú, estoy seguro al 100% que va a haber mucha cantidad de público que va a ir, porque en primer lugar el público ruso le gusta mucho y él es muy simpático todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y puntualmente con Argentina. Así que él está seguro de que si se trae una semana de cine argentino va a estar llena la sala. Dice que en este momento él está trabajando en una película como productor, en un largometraje que está en este momento en etapa de filmación, así que esa es la parte de productor. Y a él le ofrecieron en este momento hacer una miniserie de ocho capítulos, está trabajando sobre el guión y en este momento no lo va a decir, pero está basado en los clásicos rusos. Así que cuando él lo sepa, seguramente lo va a decir. Dice que a él le encantaría conocer la escuela de actores argentina, que es bastante famosa en el exterior y que a él le encantaría trabajar con actores argentinos que ahora es mucho más fácil para que se pueda hacer ese tipo de intercambio. Y que él sabe que los actores argentinos son buenos, tienen muy buena preparación y que le gustaría trabajar con ellos. A él le interesa mucho cómo es el proceso de producción, de organización y de filmación de las películas argentinas, quiere saber mucho sobre eso, porque nosotros hace mucho que no tenemos relación y nos gustaría saber cómo es el proceso para comparar con el nuestro, digamos. Dice que él, no te puede decir puntualmente, pero como ha visto películas argentinas que le interesa como escuela lo que pasó, pero al margen de eso dice a mí me interesa mucho el argentino porque mi autor preferido es Borges y siempre tengo la idea de hacer una película basada en sus textos. Así que esa es una idea que yo voy a hacer en el futuro seguro. Dice, ¿ustedes no creen en Latinoamérica que Borges fue el maestro de Marquez? ¿Dá, esto, esto? Y se ven, ya perivir la base. Borges fue el maestro de Marquez, probablemente, ¿no? Ajá. ¿Y qué es el maestro de Marquez? No creo que Borges fue el maestro de Marquez. Dice que toda la literatura moderna, actual de Latinoamérica que se conoce afuera, él percibe las bases de Borges en todos ellos y que a él le parece básicamente que un maestro tacito de Marquez fue Borges. Dice, yo pienso así, no quiere decir que eso sea verdad. Dice que él agradece muchísimo a la respuesta obtenida por la organización, por DAC y por toda la gente que trabajó en esto, porque realmente a nosotros nos sorprendió la forma en que ustedes tomaron este proyecto y yo particularmente ya tengo los boletos comprados. Dice que él va a tener un gran honor de recibir... a Julio y a toda la gente de la DAC, Mofilm, para mostrarles cómo se filma hoy día. Y obviamente, yo tengo nostalgia porque yo sí soy del 35 milímetros, pero bueno, lamentablemente todos hemos pasado ya a la digitalización, no solo en la forma de producción, sino en la exhibición. Todo está digitalizado, así que nos espera. Tengo que decir a Julio que yo soy del 35 y que es verdad, yo tengo la leve esperanza de que el 35 no muera porque ahí todavía se puede percibir el alma del cine. En la película digital eso no se siente, es muy fría. Nosotros en Mofilm todavía sostenemos el laboratorio de 35 milímetros porque para nosotros es de lo cual partimos, o sea, cuando tenemos que ver realmente si hay una cosa en color o hay algún grano o lo que sea, primero hacemos una muestra pequeña en 35 y de ahí partimos para todo lo demás. Así que nosotros todavía mantenemos el laboratorio en Mofilm y vamos a tratar de sostenerlo todo lo que podamos. Le estoy explicando que para nosotros la palabra reencuentro fue fundamental porque nuestro público argentino sí hizo un reencuentro con ese cine y que en los años 60, 70 y 80 se pudo ver esas películas y por eso hicimos esa selección. Reencuentro. 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 Gracias por ver el video.